La cosa que me hace mal atrás, te bajo el cielo si me lo pides Y no te importa lo que por ti siempre hago Estoy nadando solo en el océano Yo me tiburones sin oxígeno Es que no es que nos queremos, que en nuestros corazones No les gusta estar a solas, que nos mate el sentimiento Y nos sobran las razones, gastemos todas las municiones Ganemos la batalla que aunque da tiempo dale Vamos a echar el resto, pero cambiemos el escenario Que no quiero pelear contigo, como la ves Vamos a cambiar de casa, vamos en un mes de viaje Hablamos otro idioma, bésame aquí en la calle Por ti cruzo la tierra, lucho con mil leones Por ti hago lo que sea, nado con tiburones Vamos a cambiar de casa, vamos un mes de viaje Hablemos otro idioma, bésame aquí en la calle